Eeeh, soy el Shifu ¿Te interesaría aprender a hacer esto? ¿O esto? ¿O qué tal esto? Estos son algunos ejemplos de animaciones que he hecho en mi canal de Twitch Donde les enseño, aprendemos y doy consejos de cómo hacer estas animaciones con estilo anime Así que si te interesa, te invito a seguirme en mi canal de Twitch, el Shifu07 Donde hago stream los días lunes, miércoles y viernes a las 9pm hora de México Ahí los veo ¡Neeeeh! ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Aquí los saluda Shifu07 Y bueno, hago este video ya que hubo un comentario en mi video de qué es el Genga en el anime Donde me decían que si podía mencionar o realizar un video explicando sobre lo que significaba Doga en el anime Un saludo a David desde aquí Y este será el video explicando sobre lo que significa Doga en el anime Les explicaré de forma sencilla y rápida sobre este concepto que es utilizado en la industria del anime Y en general en la industria de la animación llamado Doga Que se puede traducir aproximadamente como imagen en movimiento y a veces se traduce como video Doga son las versiones limpias pulidas de los bocetos de Genga Durante el proceso de animación se realizan Gengas, dibujos de fotogramas clave Y en el siguiente paso se envían a los Doga Men Ahí los dibujos se limpian y se vuelven a trazar en papel blanco limpio con el número de boceto en la esquina superior derecha En este punto también se realizan fotogramas intermedios adicionales Esto generalmente lo hacen animadores más jóvenes o nuevos Estos bocetos de Doga son los que finalmente llegan a la pantalla Si se trata de un programa animado por computadora Los bocetos de Doga se escanean y luego se colorean digitalmente Ya que existe un plugin el cual ayuda a los estudios de animación a poder pasar los Doga hechos a mano A manera digital sin volver a redibujar y solo colocar el color sobre esto Algunos Doga son contornos simples y otros tienen sombreado detallado Los contornos del dibujo usan líneas finas en lo que parece un lápiz normal El sombreo se hace en otros colores A veces también hay instrucciones en el papel sobre dónde pintar o no pintar Igualmente como lo mencioné en el video sobre qué significa Genga en la industria del anime Los Doga son muy cotizados en el mercado Por lo cual si quieres conseguir algún Doga Debes estar consciente que el coste de esto supera arriba de los 200 dólares Y que son en ciertas ocasiones difíciles de encontrar Y que estén en los mejores estados posibles Así que bueno amigos espero les haya gustado el video del día de hoy Si les gustó no se les olvide compartir el video Para que más personas conozcan las terminaciones sobre el anime japonés Dejen su like y suscríbanse ya que apoyaría mucho el canal También déjenme en los comentarios que otros temas quisieran saber sobre la animación japonesa Para poder traerlos aquí al canal Sin más soy Achifu y sayonara